Si usted es de las que dice, lo único que me gusta de mi suegra es su hijo, esto es para usted. Porque a usted le interesa, nosotros se lo contamos. Hemos invitado a Claudia Arens Hernández, consultora certificada en etiqueta y embajadora de la amabilidad, para que nos diga cómo mejorar la relación con los suegros. Bienvenida. Gracias. ¿Cuáles son esos errores que cometemos? Bueno, como tú dijiste, cuando uno se casa, el pensar que solamente me voy a casar con él y la familia, eso es la mentira más grande que te puedes decir. Tú te casas con él, con su familia y sus costumbres. El error está en tener las expectativas equivocadas de esa relación que tú vas a tener con tu suegra. Porque tú estás entrando a una familia que tiene culturas, problemas, disfuncionalidades, es tantas cosas que es tu responsabilidad, aunque no nos gusta escucharlo, porque todas hemos sido de la otra parte, que tienes que aprender de ellos, para entonces poder manejar las expectativas. Para poder entonces entrar a su ambiente, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, yo tengo unos suegros que son de otra cultura, mi novio es americano, yo soy mexicana, entonces, ¿ahí en ese caso provoca alguna barrera o crea una barrera al hecho de ser de diferentes culturas? Inevitablemente se crea y de nuevo, en verdad es responsabilidad de ambos, pero como tú no puedes controlar a la otra persona, entonces lo que sí puedes hacer es controlar cómo tú actúas y tu deber sería, al igual que ellos, pero estamos hablando de lo que podemos hacer, conocer la cultura, entender que a lo mejor para lo que ustedes es normal, como nosotros, entre país y país, algunas palabras pueden ser ofensivas, algunos gestos pueden ser ofensivos, entonces tú tienes que tratar de entender cómo es esa dinámica de cultura dentro de esa casa. Pero, ¿hasta dónde uno pone, o sea, dejas de ser tú para meterte a su manera de ser? O sea, ¿dónde pones la línea? La clave está, de nuevo, en el manejo de lo que tú esperas, porque cada quien llega a una relación con su libro de vida, a mí me sirve esto, y si me hubiera pasado a mí, yo hubiera hecho aquello, sí, pero tú, esa persona no eres tú, eso lo decimos todo el tiempo, si yo, si me hubiera pasado a mí, yo hubiera reaccionado de otra manera, pero ella no eres tú. ¿Por qué mucha gente se lleva mal con los suegros? Es una pregunta que pareciera que no le vamos a conseguir respuesta, pero hay una predisposición también de los que llegan a la casa a conocer la familia. La suegra no se ha ganado ese título de suegra en vano, porque generalmente las madres somos muy apegadas con los varones, y definitivamente cuando uno está de novio, tiene que estar pendiente de que si ese novio es un hijito de mamá, ya sabe que tiene que trabajar un poquito más fuerte, en esa relación. ¿Cómo podemos lograr que esos suegros que no nos quieren, logren querernos, como por ejemplo los suegros de Shakira? No hay nada ni nadie que se resista a una persona dulce, recuerda que más se consigue con miel que con hiel. Una persona dulce puede conquistar a la persona más rancia y ácida. Bueno, pues mil gracias, mil gracias por habernos ayudado, y esperemos de verdad que usted ya no diga, mis suegros como el sol, entre más lejos mejor.